todo medio durísimo de tres tiros si lo tumba con el party revivirme que sea un bot el que jugaba porque esta cuenta nunca lleva heroico bueno esta que yo la llegue ahora un bot mínimo un cadet de cero tenía los cuyo el diablo como hace hay gente hay gente mira me rompí un pie oye ya haces tu molde a la pared oye tini no se llegue atento oye tini no se llegue el duro es marchable el marcatito mira arriba hay uno le voy a dar por afuera le voy a dar por afuera le voy a dar por afuera tenen muchas por ahi nada voy consigo cuidado que estan ahi se fue se fue voy 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 ahi voy ahi voy tenemos uno arriba buena 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 nada buena vale ese menos no tiene ese loco no yo venga yo te voy a dar venga yo voy a cogerla espera espera nada ay me dio la pesada loco como la voy a llevar espera pero yo voy a tener que sea una jajaja me lleve una 149 tengo 300 casas de bala no es muy buena pero con la skin de velocidad si ay se esta andando aqui se esta andando aqui se esta andando aqui en poche a ver que este loco esta aqui ve me asusto uy este loco esta bien looteadito ay el otro lado junto al granero se esta andando madre mía esta el granjero uy ya 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 tumbe el de granjero ya no tumbe ah coño no sabia esta un tiro este de ahi atras ay se esta la guiando el baile este tremendo esta guiandole a un tiro jajaja esto esta para video esto esta para video no mata ay yo tambien le jugo a un tiro ay no no estoy de loco yo dije que a un tiro con el mdl pegue esto al pecho yo tambien le jugo a un tiro jajaja jajaja reivindame reivindame la verdad que voy por eso pero te lo mato por lo menos pero yo te lo dijo tope si no lo mate reivindame estoy picado me va a matar asi loco no se nada nada reivindame nada no pierda el tiempo si si reivindame aqui no tienes monedas no bueno piso 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 si si reivindame yo te reivindame espera 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 gente vende 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 esta un tiro esta marcado y esta un tiro no voy a revivir a frank dale 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 jajaja vende vende ah no si lo puedo revivir de ahi va llame a ts el diablo esta aqui conmigo ah pero estos locos se fueron pa lante uy te tiraste buena 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 el otro esta ahi me roba ahi ahi llego ahi llego ahi llego dale dale ahi nada pero dale al pecho si te dan dos tiros ahi me revivieron ahi llego ahi llego no hay para revivir a nada ah pero solo lo negó los dos no tenia pared no tenia pared no tenia pared la voy a esperar a que muera no tenia pared son muy feo muy traicionero marico no para revivir a uno ese es media loco mira me falta una moneda me falta una moneda para revivir a otro si yo tenia aqui en mi loot ahi esta solta un video otra vez tratan de morir ahorita como ahorita ahi que hacemos de nuevo no lo ten lo ten lo ten lo ten lo ten lo ten y vamos por esa gente ya vio si cae lejos no esta usted cuanta de agro que esta aqui tu vas a salir de tu lu que enfermo lo ten lo ten lo ten y y le caemos a esa gente pero de abajo no cual mas ay que no 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 si a a Se echaron para atrás, se echaron para atrás creo Era nada, de mí el sí que pudo buena suena para acá Bueno está buenísimo, está mal Nada, 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 tumbé de la pared, nada, tumbé de la pared, reviente la pared roja Esa buena es nada No, me toca el tesoro porque casi lo tengo Pero no me lo puedo reír No, no soy gay, no soy gay Va a llevar el AW Mira, 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 cojan zona, cojan zona, vengase persona Púrate, Mendoza, apúrate, apúrate La madre Llego Verga, no puedo ni ir a pregir porque ya Tumba uno, tumba uno, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran ahí? Como cuatro ahí Llegaron dos Vente, vente, que es aquí en la montaña, ¿estámos? Sí, 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 guay, guay, guay Sí, sí, guay, guay Péñete, péñete Péñete Llegaron dos Llegaron dos Ah, todavía le digo Retroceda Los dos De la ambición para allá Me aguantala Me aguantala Me aguantala Me aguantala 34 paredes ahí Dale Pero tengo tres, me da una, por favor Ay, me la dieron, me dieron la kill Muy buena Buena Buena, buena, buena Lambor Buenísima, Lambor Atrás, Lambor Atrás, atrás, atrás Atrás, 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 atrás Atrás, 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 atrás ¿Dónde, dónde? Por aquí, por aquí Por aquí Coño, lo tenía aquí Debe estar abajo, debe estar abajo del puesto El galambor, lo vi aquí, está aquí No, no está, no está, no está Vamos allá Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Alegro, alegro, alegro La derrota, a Montego La jota tumbao Mira, ahí está, pared No necesito pared Mira, aquí hay todavía Agarra esa, agarra esa Aquí estamos bien, aquí estamos bien Tengo vista A ver si le puedo pegar Aquí, aquí se están curando No, maldita, siéntame, esta mierda Listo No, me dio durísimo Este, de tres tiros Si lo tumba, ahí viene, ahí viene Ya Tienes que poner para ir revivirme ¡Ay Dios! 7 a 5, mi Dios Marico, buena, buena, buena Bueno, bueno Bueno, perfecto Pensando que te había tocado ese, Marico Bueno, mira, mira, mira Pues ya te han morido con los cuatro de la montaña Uuuu Sí Adiós, adiós, adiós